Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer la introducción lo más corta posible. Primero, gracias a todas por la confianza. Llenamos el cupo de 50 personas para Reikusui nivel 1 gratuito con certificación. Número 2, necesito que compartan este video. La que comparte me avisa en los comentarios y le voy a sacar una carta exclusiva para esa persona. Si sigue teniendo pocas vistas este tipo de videos, yo ya dije que los voy a dejar de hacer porque, bueno, realmente es así. Los canales de YouTube tienen que ir viendo qué es lo que funciona y lo que no, y yo sé que esto funcionaría si compartieran. Cuando pido que compartan, sé que lo hacen, pero si no pido, no lo hacen. Entonces, si los pido, compartan por favor. Vamos a Aries, a ver qué te toca. Aries, el ángel del orden divino. Este ángel te da sanación en todos los niveles, restablecimiento, nuevo comienzos, superación de un sufrimiento que venís arrastrando. También va a despertar en vos la vocación de ser sanador y de estudiar algo de este estilo. Recuerden, el sol no es lo más importante. Vos podés ser ariano y no sentirte identificado con esto porque, en realidad, a lo mejor tenés tu luna en Aries, tu ascendente en Aries. Entonces, bueno, recuerden ver el ascendente también, la luna, Venus, todo lo que puedan. Entonces, más allá de lo que te dije, también te da confianza, que hay un orden superior. También vas a dejar de luchar con tu ego porque el ariano es bastante egocéntrico. Le gusta, digamos, hacerse notar. Habla fuerte, se enoja, le echa ruida. Ahora, ojo, yo tengo ascendente en Aries, me hago cargo, que puedo manifestarme así también. Aunque, bueno, uno intenta trabajar para que esas cosas no sucedan, ¿sí? Así que, bueno, hacerse cargo, Aries, ¿sí? Y bien, 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 bien. Es una carta que te va a ayudar a despertar, ¿sí? Nada más ni nada menos. Vamos ahora a Tauro. La cartita para vos, Tauro, te habla de entrega, ¿sí? De que te entregues. Esta carta y este ángel te va a ayudar a eliminar el sufrimiento. Te va a dar ganas de comprometerte, ¿sí? Comprometerte con la vida, comprometerte con otros seres. Sobre todo comprometerte con vos mismo, ¿sí? Entonces, es un ángel muy protector, que es el protector del santo grial. Actúa en lo oculto, ¿sí? Entonces, tal vez, cosas que venís tapando salgan a la luz. A veces uno niega ciertas cosas hasta que uno no las puede negar más. Lo importante acá es que tengas en cuenta que la confianza y la entrega van a hacer que se abran nuevas puertas en tu vida. Entonces, recordá eso. Confianza en el fluir de la vida y entrega de tu parte, ¿sí? Porque obviamente no todo viene del cielo. Tenés que poner tu parte. Si sos de Géminis, el ángel de la autorización te dice que abandones resistencias, ¿sí? Que respetes a todos los seres, que seas responsable y que vas a encontrarte en el momento adecuado, en el lugar correcto. Si fluís con las circunstancias, vamos a decirlo así. También te libera de la culpa y de patrones de fracaso, ¿sí? Tal vez te encontrás pensando que no servís para nada. Y en realidad, todos venimos con dones. El tema, que bueno, a veces hay que saber usar esos dones, ¿sí? Así que lo importante es que busques, que musees en tu ser y que hagas que se manifieste en vos el misterio de la creación. Géminis, si sos de cáncer, el ángel de la presencia te va a dar libertad, humildad. Porque a lo mejor los cancerianos últimamente no están siendo muy humildes. Recuerden que no solamente el sol es importante, ¿sí? Busquen en el ascendente, en la luna también. Tienen que aceptar la voluntad divina, ¿sí? Abandonar la lucha de poder. Hay una cosa en los cancerianos, como yo me encanta ir viendo cómo van, ¿no? En los planetas, en cada signo y demás. Que tiene como una cosa de competencia y que un poco reñiga de lo que le hacen cuando están haciendo exactamente lo mismo. Recuerden que el ego, en realidad, te ofrece una libertad que no es tal, ¿sí? El ego es algo que te limita, aunque pareciera que se manifiesta y te hace más brillante, te limita. Te limita, porque las personas terminan dándose cuenta de que hay una actuación de por medio. Entonces, si te sentís identificado con esto, que yo sé que a veces es difícil, porque es difícil aceptar cosas que no son tan buenas, trabaja en eso, ¿sí? Trabaja en eso, porque vas a estar mucho más liviana por la vida cuando hagas más por el solo hecho de dar y no tanto por, digamos, por conseguir las cosas a tu forma, ¿comprendés? Quisiera ser clara, a veces me voy por las ramas, pero bueno. Si sos de Leo, esta carta, la carta de la felicidad, te habla de que abandones el rencor, de que dejes de acusar, que trates de disolver en vos la culpa, ¿sí? Para que el karma que traes de nacimiento se vaya también disolviendo. Tu felicidad la vas a conseguir a través del perdón, ¿sí? Es el ángel del perdón que viene a vos, te transmite el regalo de la inocencia, de la comprensión, ¿sí? Que es necesario comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro. No decir livianamente, sí, yo te entiendo, cuando en realidad no te pusiste en la situación del otro por un segundo. Ejercicio que debiéramos hacer todos antes de abrir la boca, ¿no? Ponernos un segundo en la situación del otro, pero realmente ponernos en la situación del otro. ¿Qué sentiríamos nosotros? Porque de afuera todo se ve fácil, y no lo es. El perdón significa darte libertad a vos mismo y a los demás, ¿sí? Y el perdón crea conexión en donde antes había separación. Y obviamente es una súper poderosa herramienta de sanación, Leo. Si sos de Virgo, viene a vos el ángel de la inocencia, que te dice que vas a ascender a un nivel de conciencia mucho más elevado. Conexión a full con los ángeles, con tus guías, maestros espirituales. Vas a asumir una tarea espiritual, te vas a dar el valor personal que realmente tenés. Vas a trabajar en la sanación de tu niño interior y en el amor incondicional. Una hermosa carta, Virgo, ¿sí? Vas a darte cuenta que sin el perdón no podés avanzar, ¿sí? Y realmente tu niño interno, una vez que estés sanado, va a reconocer su inocencia y vas a poder volver a conectarte con el aspecto del amor incondicional, ¿sí? Hermosa carta, muy linda. Si sos de Libra, el ángel del nacimiento. Bueno, me sonrío porque tengo a alguien muy cercano y yo digo, justo esta carta, a esta persona le viene justo, nuevos comienzos, ¿sí? Esta carta habla de que sos una persona íntegra, de que va a cambiarte un poco la vida, ¿sí? Va a cambiar tu vida en el buen sentido. Vas a conectarte con todos los seres, ¿sí? A través de la sanación. Vas a ser muy consciente de cada paso que des. También vas a ponerte en contacto con tu verdadera belleza, ¿sí? Con tu esencia divina. Y realmente vas a estar muy bien, Libra, ¿sí? Me quedo un poco tildada porque las cartas no mienten, ¿eh? Es así tal cual sale. Así tal cual sale, ¿sí? Así que bueno, no hay nada malo que te pueda decir, Libra, más que felicidades por ese nuevo comienzo, ¿sí? Vamos ahora a Scorpio, el ángel de la paz. Te habla de que tengas aceptación, de que crees paz a tu alrededor y confianza, ¿sí? El escorpiano suele ser una persona algo desconfiada. Yo entiendo que en la vida hay que ser un poco desconfiado porque si sos muy confiado te llevas en no gratas sorpresas. Pero bueno, ¿viste? Fíjate. Trata vos mejor que nadie. Sabés estudiar a la gente. Fíjate quién es digno de tu confianza y quién no. Pero tampoco, ¿viste? Desconfías de medio mundo. Vas a empezar a creer más en la divinidad. Y vas a empezar a tener un mejor concepto de vos. Porque últimamente el escorpiano tiene un concepto negativo de sí mismo. ¿Por qué? Porque tu inconsciente ahí te juega, ¿viste? Como ciertos... No sé cómo explicarlo. Te juega justamente juegos un poquito sucios y oscuros. Entonces, trata de que esos pensamientos no te invadan porque en realidad esta carta, que es la carta de la paz y de la confianza, lo que te dice que tenés que ingresar en el orden divino, ¿sí? Tenés que convencerte de que aquí, en esta vida, estás para disfrutar. Nada más ni nada menos que eso. Si sos de Sagitario, feliz cumpleaños a todos los Sagitarianos. Yo ya veo que este video se va a hacer súper largo. Pero bueno, yo me voy un poco por las ramas. Sagitario. El ángel del sol. Manifestación, ¿sí? Acá habla de que te vas a comprometer con la voluntad divina, con la verdad divina, que vas a recibir todo lo bueno, todo lo que te va a nutrir, lo que te va a hacer feliz, ¿sí? Vas a crear una nueva realidad. Vas a estar súper conectado, conectada con la voluntad divina. Y vas a estar, digamos, como visualizando, ¿sí? Un nuevo comienzo que se va a dar próximamente. Tenés que hacerte más consciente del poder de tu espíritu, ¿sí? Para no sentirte a veces una víctima desamparada, Sagitario, porque no sos ninguna víctima y menos desamparada. Siempre uno se tiene a uno mismo. Te conduce a la fuerza creadora y a hacerte consciente de los aspectos que aún no han sanado en tu ser, ¿sí? Si sos de Capricornio, el ángel de la resurrección, te habla de transformación, te habla de desprendimiento, de purificación, ¿sí? De desapegarte de las cosas que ya no convienen que estén a tu lado. Ojo, pueden ser cosas materiales, pero también pueden ser personas. Te dice que siempre tenés que seguir adelante, porque la vida es un viaje, ¿sí? Esta carta dice que es un largo viaje, pero yo no sé si estoy tan de acuerdo. O yo no sé, a veces esto está aparte de las cartas. Se me pasa la vida tan rápido, los días, las horas, tan rápido, que para mí la vida es un corto viaje. Entonces, hay que disfrutar de cada segundo, porque si hay algo que no se compra y que una vez perdido o pasado no se recupera, es el tiempo. Y el tiempo es oro. Así que seamos conscientes de eso, por favor. Si sos de Acuario, cumplimiento de deseos, alegría de vivir, purificación en todos los niveles, vas a tomar todo bien, vas a estar super cool, Acuario, realmente con ganas de hacerte de amigos. Un ser supremo, llámalo Dios, el universo, lo que vos creas, va a enviarte señales, va a enviarte bendición y va a enviarte obsequios, ¿sí? Porque estás muy, muy, pero muy conectado con la divinidad y con la alegría del ser supremo en el que creas. Así que realmente te tocó el ángel de los milagros. Si necesitas un milagro en tu vida, pedí, 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 porque realmente va a manifestarse, ¿sí? Y si sos de Pisis, los sensibles y amorosos pisianos, el ángel de la abundancia y de la riqueza viene a traerte talento, talento que ya tenés, pero talento del que tenés que hacerte cargo. Esta carta va a eliminar toda carencia, te va a dar aceptación, valor personal. También te habla de que hagas alguna iniciación chamánica. Si tenés ganas y te resuena eso, búscate algo, ¿sí? Que vaya en esa corriente y hacelo. También lo que habla es de los dones de Dios que te van a ser revelados y a tus propios dones, ¿sí? Tenés que saber que sos la riqueza de ese ser supremo en el que creas y que naciste con uno divino como todos, como todos en esta vida. Todos tenemos dones, ¿sí? Solo que hay que bucear y darnos cuenta cuál es el que nos corresponde. El ángel de la abundancia y de la riqueza manifiesta tu fuerza, ¿sí? Muy potente para que te sea posible atravesar, ¿sí? Todos los obstáculos y revelar lo sagrado que hay en tu vida. Ya saben, si comparten esto, me lo ponen en los comentarios, yo confío en ustedes, ¿sí? Compartan, compartan, compartan. Y en la semana, en la semana, antes de que haga el otro video, les voy a estar poniendo en los comentarios un mensajito personal. Siempre y cuando compartan este. Les mando un abrazo gigante. Namasté.